Enrique Peña Nieto, Donald Trump y Justin Trudeau firmaron la declaración política de lo que es llamado el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, T-MEC, en el marco de los trabajos de la cumbre del Grupo de los 20, G-20, en Buenos Aires, Argentina. Este acuerdo comercial sustituye al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se asignará en 1994, aunque aún debe ser ratificado por los congresos de los demás países para su entrada en vigor. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la negociación del T-MEC ha permitido reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte, ya que este acuerdo le ha dado un renovado rostro. En un breve mensaje, Peña Nieto también reconoció los oficios del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo que dijo que juntos somos más fuertes y más competitivos. Me siento profundamente honrado de participar frente a los líderes de dos grandes naciones como lo son Estados Unidos y Canadá. Este acuerdo es la expresión de la voluntad compartida de nuestras tres naciones para trabajar por la prosperidad y el bienestar común. Los mandatarios de los tres países expresaron su beneplácito por la firma del T-MEC, y reiteraron que este acuerdo fortalece la integración comercial de América del Norte, manteniendo la comuna de las regiones más competitivas del mundo. En vivo, así se llevó a cabo la firma del nuevo tratado comercial T-MEC. El jefe del Ejecutivo manifestó que el tratado suscrito representa la voluntad compartida por México, Estados Unidos y Canadá de trabajar unidos por el bienestar y la prosperidad de sus sociedades, y celebró haber llegado a la culminación de un largo proceso de diálogo y negociación que permitió superar diferencias y conciliar visiones. Destacó que la negociación del T-MEC permitió reafirmar la importancia de la integración económica de América del Norte, y señaló que se trata el primer tratado comercial que incorpora elementos para atender el impacto social del comercio internacional, pues facilita la participación de más sectores de la economía, amplía la protección de los derechos de los trabajadores, fortalece la protección del medio ambiente e integra una cláusula de revisión que facilitará su actualización constante. El presidente Peña Nieto reconoció a sus pares por la visión con la que se condujeron para forjar este acuerdo. Asimismo, expresó su reconocimiento a los equipos negociadores de los tres países, a los empresarios que acompañaron el proceso, y de manera particular, al gobierno entrante de México. En este acto estuvieron presentes los encargados de la renegociación, Ildefonso Guajardo, Robert Plictiser y Ristia Freeland, mismos que firmaron el acuerdo comercial que duró más de un año en las negociaciones. Justin Trudeau expuso que con este acuerdo estamos así superando obstáculos económicos, y da pie a una nueva etapa prometedora empresarial para nuestros países. Celebro este momento, porque la amenaza de la incertidumbre económica del mundo, es algo a lo que tenemos que responder de manera decidida y segura. Aprovechó para hacer un reconocimiento para los negociadores, pero sobre todo a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. Quiero hacer un reconocimiento a todo Canadá porque fue una nación que se mantuvo firme en bien de un acuerdo moderno que generará oportunidades para todo nuestro sector empresarial. Asimismo quiero reconocer en especial a Ildefonso Guajardo por su trabajo, y a todas las delegaciones que trabajaron duro por alcanzar este momento. Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que este acuerdo es el modelo que modifica para siempre el panorama de hacer comercial. Quiero hacer un reconocimiento que se dio durante casi dos años para este tratado. Quiero reconocer a Kuzner y a Mike Pompeo por su trabajo, y esfuerzo para que se realice este nuevo tratado que es el tratado más vital para nuestro gobierno, es el más importante que haya firmado Estados Unidos. Asimismo, aseguró que el acuerdo abrirá los accesos comerciales a las tres naciones, quitando fronteras y barreras que se habían tenido en cuestión de economía. Esto beneficiará el panorama de nuestras economías, algo muy importante para nosotros. Peña Nieto y Trudeau, quiero hacer un reconocimiento a su esfuerzo. Fue muy difícil pero hemos llegado a un acuerdo que beneficia a nuestros tres países. La firma del T-Mex cierra la fase de negociación del tratado, dando paso a la etapa de aprobación legislativa, acorde con los respectivos procesos internos de cada uno de los países. En el caso de México, el T-Mex será enviado por el titular del Ejecutivo Federal al Senado de la República, para su consideración y eventual ratificación.